qué tal mis queridos amigos amantes de la buena melodía deseándoles un buen domingo de descanso y de relax y sigo compartiendo las grandes melodías y joyas musicales en su formato original 78 rpm vengo nuevamente con el maestro alberto ávila más conocido como tito ávila ya he publicado en el formato de 45 y en 33 rpm este tema ahora vengo con el tema original y su grabación del año 1965 en este 78 rpm del famoso tema delicado acompañado del conjunto del maestro julio burgos esto para el sello seida en este 78 rpm así mi gente que sigamos disfrutando de las grandes joyas musicales con pito ávila y su éxito delicado en formato original como estatua de marfil suave y frágil al tocar yo te acaricio tiernamente yo sé bien que tú serás mi suerte serás mi compañera eternamente y te adoraré con devoción y te adoraré con Música Como estatua de marfil, suave y frágil al tocar Yo te acaricio tiernamente Yo sé bien que tú serás mi suerte Serás mi compañera eternamente Y te adoraré con devoción Música 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 Música